Buenas tardes, hoy revisaremos lo que se refiere a las modalidades curriculares humanizantes actuales del tipo propuesto. Las modalidades curriculares humanizantes son de dos tipos, del tipo propuesto y de autodeterminación. En este caso nos concretaremos a las del tipo propuesto por la relevancia que tienen dentro del currículo parvulario. Dentro de estas modalidades tenemos el currículo integral. Se caracteriza porque siempre ha sido el de mayor difusión y aplicación. Considera como base fundamental las necesidades e intereses del niño cuidando siempre que no impliquen una instrumentación onerosa. Como la palabra lo dice integral, está siempre pendiente de que se desarrollen todos los aspectos inherentes al niño. Pero sí no implica esto una instrumentación demasiadamente costosa. Dentro de los fundamentos de este currículo tenemos los filosóficos. Propicia un proceso en el cual el párvulo aprende a dar significado a las relaciones derivadas de su contexto. Es decir, en las relaciones con el grupo social, con su contexto histórico del cual viene. Entonces, en esas relaciones es donde aprende él a dar un significado a cada una de ellas. El fundamento pedagógico se destaca el del equilibrio expresado en la cantidad variada de actividades y la armonía entre los distintos tipos de experiencias, adecuando éstas a las características del desarrollo y a las condiciones particulares del niño. Los fundamentos psicológicos, criterios que concurren a considerar al niño como un sujeto activo de su desarrollo, para tener una visión global y completa de esa unidad y realidad que es el niño. El niño es una unidad biopsicosocial, entonces hay que tener muy en cuenta el factor psicológico, es decir, una visión global y completa del niño, de esa unidad. Otro de los currículos del tipo propuesto es el currículo cognitivo. Empezó a difundirse a comienzos de los años 70. Dentro de sus fundamentos están los fundamentos psicológicos. Se debe ejercitar y desarrollar las capacidades del aprendiente que surgen en la etapa de vida en que se encuentran. De acuerdo a los periodos madurativos de los niños, ellos hacen o están en la capacidad de hacer cierto tipo de actividades, desarrollar sus capacidades en ese sentido. Se debe estimular y ayudar al aprendiente a desarrollar sus patrones personales de intereses, capacidades y aspiraciones. Este currículo obviamente tiene una base piayetiana, entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta esos intereses personales y esas capacidades que el niño tiene y a ello debemos contribuir en el desarrollo. Se debe presentar las experiencias de aprendizaje. Cuando el aprendiente está en condiciones de dominar, generalizar y retener, no podemos, si no hemos logrado desarrollar una destreza en el párvulo, no podemos continuar con otra. Tenemos que tener en cuenta las condiciones, si ya está en condiciones de dominar un nuevo aprendizaje. Los fundamentos pedagógicos plantean la importancia de la coherencia entre los aspectos teóricos y la práctica, porque se debe tener presente que hay una secuencia natural en el desarrollo que es la misma para todo ser humano, pero cada ser humano es único y debe respetarse como tal. La mejor forma de aprender es en contacto directo con el mundo circundante. El currículo personalizado se caracteriza porque sus primeras aplicaciones se dieron a mediados de la década de los 40 y surge como producto de los cuestionamientos en torno al hombre y en especial lo que implica ser persona. Como su nombre lo indica, currículo personalizado enfatiza mucho en lo que es el ser pero como persona. Dentro de sus fundamentos están los fundamentos filosóficos. Plantea como base el conocer las características del ser persona. Entre sus características se encuentran las de singularidad, relación, creatividad, unificación, ser libre, comprensiva, capaz de amar, sensible, entre otras. Todas estas son características de la persona humana. Los fundamentos psicológicos se sustentan en los referentes y aportes que prestan las denominadas psicologías humanista, personalista y la psicología diferencial, apoyadas todas ellas indudablemente en la psicología evolutiva. Los fundamentos pedagógicos hacen referencia a los principios básicos de una educación personalizada, los que serían singularidad, autonomía y apertura. Singularidad porque cada niño es diferente. Autonomía, el niño tiene que aprender a ser independiente, tiene que aprender a actuar independientemente de los demás y apertura, tener esa capacidad para decir, para hablar, para actuar, para aprender. A ver, los conceptos básicos que maneja el currículo personalizado se destacan el de la educación personalizada sobre el que señala básicamente que es un proceso perfectivo. ¿Por qué perfectivo? Nada es determinado, nada es definido, todo es perfectible. Entonces, es uno de los conceptos básicos que maneja este currículo. Respecto a la comunidad educativa, la describe como un conjunto de personas que se integran en un proceso de crecimiento, en el cual cada uno de sus miembros se compromete en forma efectiva en su proceso de desarrollo y en el de los demás. Es decir, no solamente tomar en cuenta el aprendizaje en sí de uno mismo, sino también el de los demás. Y coadyuvar a desarrollar esas destrezas en relación al grupo e individualmente. Muchas gracias.